La Purísima se celebra a lo grande y la pólvora nacional y extranjera se comercializa con rapidez para estas festividades en los 14 tramos del sector La Barranca en Masaya. Lo que más para la gritería, palmas, carga cerrada de tres tamaños y lo que es cosa roja de la pólvora china, la pólvora nacional y la hondureña. Gran día festivo para nosotros que es la mamá de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las familias acuden a comprar en un ambiente de seguridad para continuar con las tradiciones marianas. Bueno, he venido a comprar estos cuetes porque el Señor nos permite pues cantarle a su madre y vamos a celebrarlos en el barrio Sacuanjoche, aquí en Masaya y Dios primero pues todo salga bien. Para una cuestión de la Virgen, un amigo mío que va a celebrar la Purísima, la gritería, entonces yo le estoy haciendo un regalo a él, bueno unos cohetes, unas cargas cerradas, algo para alegrar un poco el ambiente, ¿verdad? Todos los productos tienen gran demanda, a precios asequibles y con horario extendido en las festividades decembrinas. Pues estamos con los cohetes, tenemos los cohetes, las cargas cerradas, tenemos las peinetas, tenemos todo lo que es bomba de manos, tenemos las bombas número 5, las número 4, pues esas son las que tienen más demanda hoy en día, ¿verdad? Y los esperamos a todos hoy 7 de diciembre que vengan a comprar su pólvora a buenos precios y todo con seguridad, ¿verdad? Aquí estamos esperando a los padres de familias con sus niños para atendernos, atenderlos y que hay todas las medidas prevenidas con el cuerpo bombero, la policía y todo eso son prevenciones, ¿verdad? Que nosotros tenemos al cliente. Los tramos de pólvora acatan las medidas de seguridad y cuentan con el resguardo de la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos Unificados. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.